¡Ca! El centro radial del chisme De Miami pa' que tu sepas Chismote One more time La que faltaba tiene muñeca Y tu Si eres artista Sabemos cuando tu pecas Chismote ¿Te imaginas que un fanatico te crea O te cree tu propia muñeca? ¿Un fanatico? Fíñol Más vale que es una muñeca Pero muñeca, de verdad Una muñecota ¿Qué muñeca? ¿Qué pasó? ¿A ti que te mandaron hoy una maru? Así, a mi me regalaron una maru en Friends Que divina y rubia, divina, igualita Fanatico Fanatico de Lucía Méndez ¡No! 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 ¿Cómo fue eso? Dejen la envidia que Lucía es una muñeca Sí, es una muñeca por lo... Pero, no te puedo creer ¿De plástico? ¿Geriábrica? ¿Cuál? No, no, no La muñeca No, ¿de qué va a ser? No sé, puede ser de corcelana Es lógica tu pregunta, sí, es verdad No estuve mal ¿Es de plástico? Sí La muñeca La muñeca viene con Medicare y Medicaid Ay, señor, no, no, no Pero preciosa la muñeca Se la hicieron, eh Bueno, ella ha sido una mujer hermosa Ha sido una mujer Eso no nos podemos... ¿Y sigue siendo? Sí, sí, claro que sí Lo que pasa es que ha perdido muchas facciones Pero la verdad es que es una mujer Bella No podemos decir una cosa por otra Es una señora Pero bueno Tú eres un rollercoaster con Lucía La sube, la baja Depende cómo me dice Es que digo la verdad, José Eso no quita que sea una mujer atractiva ¿No? Pero para Playboy no Pues Lucía Méndez ya cuenta con su propia muñeca de juguete Diseñada por uno de sus fanáticos Su fiel seguidor regiomontano Azael Martínez Presentó en días pasados la muñeca con la imagen de la actriz Con un vestuario similar al que ella utiliza en la obra de teatro Noche de Cabaret La creación que inmortaliza a la también cantante durante su juventud Se estuvo exponiendo independientemente con el objetivo de homenajearla Ahora que está cumpliendo 40 ¿Cuárenta? Cuarenta años de espectáculo Ah, no, cuarenta años de carrera artística Ah, qué carrera, una maratón Para los fanáticos de Twitter y de Lucía Vamos a poner la foto aquí en Facebook y Twitter Ahí está No, la divina, mira con el mismo flequillito Sí Ah, el mismo collarcito ese Se parece a Ninel Conde, pero le quedó bien Bueno, años atrás sería Ninel Conde No, no, pero es más ¿Le pueden utilizar la misma muñeca en 10 años para Ninel Conde? ¿O no? Para reciclar, digo, para reciclar A que no sabes quién ahora es partícipe del show que viva ¿Quién? De Chosen ¿La novia de Marcanto? No, no, pero tiene que ver No me diga que Don Omar Sí, señor Don Omar cantó Bueno, qué feo es saber todas las cosas que pueda Seguro lo tenés ahí Qué feo Yo no voy a decir ahora ¿Cuál es la nota que te di? No, lo di ayer No, mentiroso No, mentiroso Don Omar es el nuevo integrante del equipo que participa en Que Viva De hecho, suena a mucha gente que no lo sabía Así que para usted, dos o tres personas que no lo sabían Don Omar Poco después dijo que Bueno, le han preguntado, ha sido como lo han reclutado para ser partícipe Y por supuesto, él va a tener una de las canciones Que participe en Que Viva de Chosen Y ha recibido obviamente felicitaciones de sus seguidores en la red social Todo el mundo lo sigue, lo felicita porque el show de verdad Y tú me lo has dicho, José El show está espectacular Es espectacular Le recomiendo que lo sigan porque de verdad que muestra talentos nuestros de Latinoamérica Que usted no los verá en ninguna otra parte Sí, señor, felicidades Bueno, Amelia Vega confiesa que se casó con su marido por el tamaño Sí, señor Bueno, porque ella dice que le gusta que sea así grandote Para que la cargue, la mime, la consienta ¿Tiene el pie grande? No sé por la foto, digo Pero oye Es un hombre de siete pies con balcón incluido Y jacuzzi No, no, no No me digas, ¿sí? El tipo es grandulón Bueno, pero ella es una mujer Bueno, no, ¿cuánto mide ella? Ella mide como seis pies también ¿Tanto? Tantísima, sí Mariloli Todo el acatero ahí ¿Tanto mide? ¿Quién, Mariloli o Amelia Vega? Bueno, Amelia dijo Me encanta mi chiquitico Porque así es que le digo yo Chiquitico Ay, mi amor, mi chiquitico Pero qué bueno, qué bueno que, ¿no? Que haya amor Hoy es el día del amor, de la amistad Y lo que dijimos es que usted ¿Qué dice tranquilo? Si todavía no tiene pareja Le tiene como cinco horas para conseguirlo Si no, algo rapidito Hay esperanza Y también tengo cinco tips Cinco consejitos Para la gente que no tiene pareja ¿Qué hacer, eh? Para no tomar esa... A tu salud No, bueno, mi salud es otra cosa Es que yo tengo tantos segmentos No, no, vaya, ahorita me quitas el programa Ay, me quitas Ahorita me voy a trabajar con Betty Pino De cuando este es José Antonio Shaw No vengas con él Ya es como Paula Que ya no deja hablar a nadie El desayuno ¿Dónde está el productor? ¿Dónde está el productor? Este yo, por Dios No me venga con estas cosas Me deprimen Tengo otro segmento Bueno Me recuerde Le voy a presentar a tu mamá Pero ni nada Sí, se está preparando Hoy se está haciendo la tintura Y justo para vos, eh ¿Él habla de tu mamá o de la mía? De la mía Y la tuya Bueno Yo te ría Ay, perdón Recuerden que en breve Entradas para premio Lo Nuestro Este año Mejor que Nunca Con Daddy Yankee Chris Brown ¿A que no tienes el Twitter de Chris Brown? ¿A que sí lo tengo de Chris Brown? Arroba Chris Brown Informamos con el estilo único Con el estilo de siempre Arroba Ramsargar7b Y yo soy José Antonio 107 Amor Santiago Fracube ¿Cuál es? Santiago Fracube ¿Y el tuyo, Julito? Trio 5 Trio 5 punto Julio César Se lo robaste a Pitbull Julio César Bueno, un saludo para Willy Chirino y Lisette Una pareja que llevan años y años y años de casados y... Y cantando Exacto Es una de las parejas más unidas de la música Debe que estar con Lucía o no Con Lucía Méndez de Carrera 40 años por lo menos Y esta noche estarán juntos en el Jackie Gleason Un concierto para enamorados con una gran sorpresa Así que usted no se lo puede perder Todavía quedan boletos disponibles para ver a Willy y a Lisette Esta noche en concierto ¿Podemos un pipa? Sí, son como ellos ¡Gracias! ¡Gracias!